Querer dentro del corazón Sin puto, sin razón Con el fuego de la pasión Querer, sin mirar hacia atrás A través de los ojos Siempre y no habría más Amar para poder luchar Contra el viento volar Descubrir la belleza del mar Querer y poder compartir Nuestra sed de vivir El recado que nos da el amor Es la vida Música Cielo y mar Sin fuerza de gravidad Sentimiento de libertad Querer, sin jamás esperar Música 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 Querer dentro del corazón Música 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 Música